...personas afiliadas, no, porque en realidad personas que adhieren a este movimiento, que empezó con unos nombres muy conocidos como Jorge Drexler, Rubén Rada, Emiliano Ranciari, Laura Canoura, entre otros. Lo que busca es que el gobierno pueda hacer algo para paliar un poco los efectos tan negativos que ha tenido la pandemia en el sector cultural. Y uno de los nombres que aparece allí como también parte de esta iniciativa es el del economista Bruno Gili, a quien ya tenemos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Contador, solo para evitar demandas. Perdón, contador, no economista, tenés razón. Bruno, antes que nada, cuando aparece tu nombre como parte integrante, impulsor de esta iniciativa, llamó bastante la atención, solamente porque no es tu área. ¿Cómo es que llegas a vincularte a Compromiso por la Cultura? Te agradezco la pregunta. Sí, yo soy bastante amigo, bueno, obviamente soy un consumidor de cultura, como muchos uruguayos, y que me interesa el tema. Yo soy muy amigo de algunos de ellos, de los promotores, como de Gabriel Calderón, el director Gabriel Calderón, soy muy amigo de Luis Mardone, Gerardo Grieco. Y bueno, él me presentó a este conjunto de artistas y gente de la cultura, no solo artistas, sino también promotores, empresarios de la cultura, digamos, a discutir de una perspectiva distinta. A partir de un tuit en este mundo de las redes, yo hice algún comentario sobre lo que me parecía, habiéndolo de afuera, que el enfoque que tenían a veces era un poco cerrado en sí mismos, y que sería bueno pensar desde otra perspectiva la discusión de la política cultural, y además del impacto en la economía que tiene lo que se conoce como la industria creativa y las industrias culturales. Y bueno, eso generó que me invitaran a una reunión, conversamos, yo le di mi visión de otros caminos que podían tomar para analizar y discutir un tema tan relevante. Les gustó y bueno, quedamos, me fui integrando con ellos y ahora, bueno, soy amigo de varios más a partir del grupo original. Y bueno, ahí están, como ustedes saben, otras personas como Federico Roquero, Gonzalo Rius, no sé, Tamara Cuba, etc. De ser de miles. Y bueno, ese es mi aporte, digamos, de mi disciplina. Yo me he dedicado durante mucho tiempo, obviamente, a trabajar en términos de ayudar a diseñar instituciones, políticas, instrumentos financieros e institucionales para desarrollar sectores. En particular, yo tuve mucha actividad cercana, siempre la tuve hace más de 15 años, con el sector audiovisual. He trabajado mucho con ellos y de hecho fui parte del equipo que presentó la propuesta en el periodo pasado del gobierno a la ministra Coce y al subsecretario Ferreri sobre todo lo que son los incentivos a la producción internacional de cine en Uruguay y la industria audiovisual en Uruguay, que luego fue retomada con mucho impulso también continuada por este gobierno. Los ministros Paganini y Pablo Basileira lo tomaron, ampliaron los fondos. O sea que bueno, de alguna manera tenía una experiencia con un sector que es parte de esta industria cultural y creativa. Y nada, me integré a tratar de ayudarlos a pensar desde una perspectiva distinta, una situación tan crítica como es la pandemia. Ese es mi origen en este grupo. Bruno, y justamente el sector cultural que el año pasado ha sido tan golpeado y que este año no aparece hasta el momento una medida clara, ¿no? Quizás hay cuestiones generales de un eventual apoyo, pero todavía no se ha anunciado concretamente cómo va a ser. ¿Ustedes han podido tener alguna conversación con las autoridades? ¿Van a ir por ese camino? ¿Cómo se van a mover? Sí, la idea del grupo, si pudieron leer la carta, la carta no tiene ninguna propuesta concreta. Eso fue especialmente discutido en el grupo. La idea era sensibilizar con el asunto, poner el tema arriba de la mesa de la forma más amplia posible, ver si había una convocatoria, si esto era una demanda efectivamente, bueno, rápidamente, en pocos días, 13.000, 14.000 personas han firmado que están dispuestos a acompañar este proceso, que es construir una mesa de diálogo para debatir sobre el tema. Por eso no hay propuestas, no hay ninguna actitud. Acá, a través de este grupo promotor, no son un sindicato, no sienten que representan al sector total. Es un sector muy heterogéneo, con múltiples disciplinas, más profesionales, menos profesionales, más artesanales, más internacionalizada, menos, digamos, muy complejo. Pero sí hay un consenso que la pandemia, como en muchos otros áreas de la economía, puso arriba de la mesa que los problemas estructurales que tiene cualquier, que puede tener una política específica. Entonces, Uruguay hoy tiene estructuralmente problemas vinculados a la política cultural. Si quieren, luego conversamos un poco cuáles son algunos diagnósticos que hay arriba de la mesa, los expertos en este tema, como digo, Traverso, que es parte del grupo, que es un músico, que además es economista de la cultura. Y luego la pandemia puso en sí mismos problemas, ¿no? Fíjate que, de hecho, disculpame, este comentario es bien interesante. Yo fui invitado a la Asamblea del Vida Anual, que este año fue en Colombia, obviamente fue virtual. Y la asamblea se inicia, pues fue la semana pasada, es una vez al año que se realiza, la inaugura el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y luego habla generalmente el presidente del país, Anfitrión, que en este caso fue Colombia. Su exposición fueron 15, 20 minutos, sin libreto, o sea, en forma espontánea, y toda su charla tuvo que ver con el desarrollo y la potencialización de las industrias creativas y culturales, ¿no? Es decir, es como que, porque hay una visión que la industria creativa y cultural es un aporte alternativo y más a la salida también. Entonces, tenés problemas estructurales, dice el propio documento del BID, tenés problemas estructurales, que charlamos un poco ahora, tenés problemas de corto plazo que produjo la pandemia, en desempleo, en no poder tener actividades, obviamente en el corte del flujo financiero, en un sector que no es muy estable, que vive siempre de la iniciativa y del proyecto, y por lo cual no está tan estructurado. Y por último, obviamente, los temas sanitarios que afectaron más impacto concreto en el sector. Entonces, es un tema que está cursando hoy a casi todas las economías. Si entras a Europa, también vas a encontrar mucho debate sobre qué hacer con la industria cultural, obviamente está muy afectada. La industria cultural, el turismo, los deportes, digamos, son los sectores que dan mucho trabajo, que son muy creativos, que dependen de uno y no dependen de si llueve o si sube el dólar para producir más grano o para ser más competitivo. Y junto a la educación y la ciencia, digamos que son como áreas que hoy están arriba de la mesa, que arrastran problemas estructurales y que la pandemia la ha puesto en evidencia. ¿Cuáles son para ustedes algunos, en resumen, los problemas estructurales que tiene el sector cultural acá en nuestro país, que tú mencionás que también se repite en otras partes del mundo? Bueno, mirá, hay varios, pero obviamente que toda la dinámica, digamos, es un archipiélago. Si uno ve el Uruguay en particular, lo que va a encontrar es que tiene múltiples actores que tienen relevancia, obviamente, porque es una disciplina muy amplia en el sector privado. Pero luego tenés las políticas públicas de los gobiernos nacionales, generalizadas por el Ministerio de Educación y Cultura, pero tenés el rol de todas las intendencias en el país y otras instituciones, digamos, públicas que tienen que ver con cómo se vinculan con el desarrollo de la industria cultural. Ahí lo que uno observa, hay mucho fraccionamiento, ellos le llaman, yo creo que correctamente, como son archipiélagos de políticas públicas, hay baja coordinación. Por poner usted un ejemplo, ¿cuáles son los grados de coordinación que puede haber en Montevideo entre el Solí y el Sodre? En Montevideo tiene cuatro bandas, filarmónicas y bandas sonoras, digamos, dos Montevideo, dos el Sodre, ninguna al interior. Es decir, problema de ese tipo, por poner un ejemplo, hay un montón. Entonces, ellos lo que dicen es, capaz que llegó el momento, dada la pandemia, de discutir soluciones para este año, que ahora voy a hacer algunos comentarios sobre eso, pero ya aprovechar en una mesa de diálogo, tratar de pensar algo más estructural que potencia la industria. Lo mismo uno va a encontrar en el documento del BID que 14 expertos de América Latina, donde hay un uruguayo, que además trabaja, quien participó, trabaja en Uruguay 21, llegan a estas conclusiones. Entonces, tenés problemas, tenés problemas de financiamiento, obviamente, hay una transformación digital, la digitalización está cambiando, la industria también, la potencia. Ustedes vieron el otro día, supongo que como todos nos hemos enterado, una venta de una obra digital, en 67 millones de dólares, que está diseñada digitalmente, y bueno, ver la tecnología a través de instrumentos tecnológicos y financieros, como es la criptomoneda, permite garantizar, y los tokens, permite garantizar que ellos inventen esa obra, esa obra es solamente, la tiene el que la compró, y no la usamos todo, como nos pasa con las fotos. Digamos, hay eventos muy de fondo también, me fui a un extremo, pero quiero decir que hay una situación bien fermental para discutir. Entonces, es un llamado, una mesa de diálogo, para sentarnos, el sector político en general, o sea, los ministerios involucrados, las intendencias, el parlamento, con todos los actores, no solo este grupo, este grupo lo está promoviendo, a discutir políticas más potentes, y políticas para resolver, y para pasar este año, que ahí es donde, que me disculpan, fue donde mi intervención original, si ustedes observan, cuando cae la pandemia en Uruguay, uno lo que encuentra, es que hay instrumentos que rápidamente el sector uruguayo tiene disponibles para ejecutar, o sea, se le cargan fondos a esos instrumentos, pero existía, rápidamente, por ejemplo, el sector de la construcción, el ZUNC, las cámaras empresariales, los ministerios, tienen tanta historia de trabajo juntos, que rápidamente resolvieron cómo volver al trabajo, cómo tomar las decisiones, digamos, de licencia, si no licencia, fue muy ágil, el Banco Central tomó decisiones para que la banca pudiera disponer de más dinero, y dar crédito, y dar liquidez al mercado financiero, ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, junto con el sistema de garantías, puso a disposición, capitalizó en 500 millones, para dar hasta 2.000 millones de dólares de garantía, para que llegara liquidez a la PYME, y etcétera, en los seguros de desempleo, las transferencias monetarias, que hacen, digamos, vía asignaciones familiares, y la tarjeta, las tarjetas MIDE, digamos, hay una institucionalidad, que más o menos permitió responder. Cuando uno va a este sector de la cultura y de las industrias creativas, salvo en el mundo audiovisual, que es más maduro y es más empresarial y más internacional, en el resto no hay una disposición, entonces, es muy difícil canalizar, hay que sentarse a pensar cómo resolver eso. Hay que hacer que los flujos financieros lleguen al sector para que no se pierda todos los talentos y las capacidades que se pueden destruir en un par de años con muy baja actividad. Y en ese sentido, Bruno, más allá de que ustedes en la carta no proponen nada concreto, pero ¿qué tipo de instrumentos se puede apelar para la situación más urgente? Entiendo que la oportunidad sirve también para pensar en el mediano y en el largo plazo, pero en lo urgente, ¿qué tipo de instrumentos podrían servir? Obviamente, porque hay que ser justo con esto, uno puede mirar la rendición de cuenta que todavía ha presentado el Ministerio de Educación y Cultura y su Dirección de Cultura, digamos, los 100 millones que se pusieron en distintos instrumentos a disposición para intentar paliar la situación, se crearon, de hecho, algunos fondos que no existían como el Fondo Melonio, la Intendencia de Montevideo también ha tomado cuatro o cinco decisiones, pero si ustedes observan todas esas decisiones en volumen para una situación como el país son importantes, pero son bastante menores respecto al impacto que hubo, ¿no? El sector de la cultura entre lo que se conoce como, digamos, la actividad mercado donde hay un precio que alguien paga por ticket, estamos hablando de un millón y medio de tickets por año que se pagan, imagínense que eso ha caído sustantivamente, más el no mercado, estamos hablando de un mercado de 80, 90 millones de dólares, eso no sabemos, no podemos cuantificar, pero se va a haber caído a muy bajos valores, entonces, estas medidas son paliativas. Entonces, en el corto plazo, nosotros los que pensamos como concepto y no queremos dar una resolución final, pero sí sentar a discutir una mesa de diálogo con ellos, y ahí es el aporte mío del mundo de las finanzas, del mundo de las instituciones, no de la cultura, no de la cultura específica, no soy obviamente ni artista ni cercano a hacerlo, es lograr que los flujos financieros concuerden con los flujos económicos. ¿A qué me refiero? Cuando, yo contaba recién estos instrumentos, que es lo que el Estado dice, bueno, bajo las regulaciones para que el sistema financiero coloque dinero en las empresas, las empresas tengan garantías para poder hacerse de los fondos, dado que como su actividad cayó, su actividad de venta de bienes y servicios cayó, me cubran los agujeros que me producen mi déficit económico, así como cuando hay oportunidades para invertir, me canaliza fondos para poder invertir y acelerar el proceso. Lo que nosotros proponemos es la posibilidad de pensar en nuevos subsidios y en nuevos fondos, obviamente para corto plazo, para poder impactar en los flujos de dinero. Podemos empezar a pensar políticas que se adelanten, la cultura va a volver a su nivel de actividad y ojalá que aumente, que supere lo que fue el pasado, por lo cual yo en el futuro sé que voy a tener flujos de fondos disponibles y voy a tener una actividad económica que se va a dinamizar, lo que necesitamos es adelantar fondos a los efectos de que las producciones, el diseño, todo lo que es la contextualización de prepararnos para esa etapa, puedan estar los fondos disponibles hoy y que no se pierda la actividad. Es un tipo de actividad que en muchos casos el actor o el músico o la gente que vive de esa actividad, si mañana no trabaja, mañana no come, es tan sencillo como eso, hay una precarización laboral brutal. Correcto. Algunas políticas hubieron, fíjate que sacaron por ejemplo 500 aulas, que es un programa que largó el ministerio en este periodo, está bien, hubieron clases, se contrataron artistas para que dieran clases sobre creatividad, iniciativa musical, etcétera. Son todas medidas que intentaron, no es que haya faltado sensibilidad, igual que la intendencia de Montevideo. Lo que decimos es que me parece que falta un salto cualitativo para verlo mucho más integralmente y aumentar el caudal de fondos. Y no tienen por qué ser subsidios, yo digo, no tienen por qué ser fondos a pérdida, perfectamente se pueden construir instrumentos financieros, que lo que hacen es como cuando uno piensa en un fideicomiso para hacer una obra a largo plazo, que luego se van a devolver, por lo cual, es poner fondos disponibles para que se puedan desarrollar las actividades que luego tendremos que buscar los mecanismos para que en un futuro van a ser devueltos de alguna manera en un plazo de 5, 6, 7 u 8 años. Es decir, introducir los instrumentos que en el mundo de la economía normal de mercado existen a este mundo que al final es un mundo económico también, porque hay, obviamente, que la gente vive y los artistas viven de su éxito, obviamente, pero también de que puedan desarrollar su actividad y la gente pagar por verla y utilizarla en los múltiples formatos que hay, que no es solo ir a un espectáculo. Así que, nos queremos sentar a pensar, necesitamos datos, necesitamos mucho más datos del sector público, pero ese es el enfoque que el grupo dijo, ah, uno me interesa lo que estás planteando, sumate a pensar con nosotros desde tu perspectiva, nosotros obviamente tenemos la perspectiva de lo que es el eje central de la actividad y la más importante que es la actividad creativa y cultural, pero me parece que hay un espacio para una discusión más amplia, insisto, como se está teniendo los demás sectores de la economía, porque cuando ustedes observan los demás sectores de la economía, con más éxito, menos éxito, existen, institucionalidades públicas y privadas que ayudan a que la salida y el impacto sea menor. Y este sector, como tú decías muy bien, o sea, la pandemia le pegó de una, se tomaron las decisiones razonables, sanitarias, pero quedó a la intemperie absolutamente, insisto, no es que no había habido sensibilidad, por lo menos como yo lo veo, de los gobiernos nacionales y departamentales, pero lo que es claro es que no es suficiente. Y creo que es bien interesante que ellos ya hayan convocado una mesa de diálogo y no poner una set de medidas como contra eso negociamos, ¿me das esto o estoy enojado? No. Discutamos y veamos qué podemos hacer porque somos conscientes que no es sencillo. Se nos fue el tiempo y son conscientes, disculpen. Bruno, se nos fue el tiempo, la pregunta que iba a hacer no la pude hacer porque no tenemos más tiempo, pero ya que estamos hablando de artistas uruguayos, no puedo no decir que he reconocido los cuadros de Adriana Silva y Rosas detrás tuyo, una querida artista uruguaya y esposa de un amigo muy talentosa. Me alegro mucho verlos en la pantalla. Me alegro, sí, soy bastante fan de ella, no tengo más paredes para poner más, pero me agradezco que los hayas reconocido. Y bueno, para ella también. Sin duda lo merece. Bruno, muchísimas gracias por este contacto con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a la información internacional ahora. Sí, nos vamos a...